Yo tengo todo lo que quiero, tengo padres, tengo mantes, tengo hermanos, tengo casas, tengo la gracia de Dios. Yo debo ser agradecida por las tantas cosas lindas que me han dado el salvador, aunque yo no lo merezca. Déjame que sea gran vida y que siempre esté a tu lado y que no te pague más. Déjame que sea gran vida y que siempre esté a tu lado y que no te pague más. Yo tengo todo lo que quiero, tengo padre, tengo mante, tengo hermanos, tengo casas, tengo la gracia de Dios. Yo debo ser agradecida por las tantas cosas lindas que me han dado el salvador, aunque yo no lo merezca. Déjame que sea gran vida y que siempre esté a tu lado y que no te pague más. Déjame que sea gran vida y que siempre esté a tu lado y que no te pague más. Y yo debo ser agradecida por las tantas cosas lindas que te pague más. ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame ser agradecida, y que siempre esté a tu lado, y que no te pague más. Déjame ser agradecida, y que siempre esté a tu lado, y que no te pague más. Déjame ser agradecida, y que siempre esté a tu lado.